y comunicaciones pero ahí donde está ahorita lo tiene que resolver a ver cómo resuelve aguilar en esta que bien lo frenó flores la mató con el pecho ahora recupera aquí que club la salida rápida del equipo de esa capa acá busca clizman que va al suelo no hay falta y es el árbitro intenta y busca con garcía habilitado espera sánchez llega a gómez entra y está se lo perdió gómez debajo del arco es córner dice el árbitro de jugar abajo de tratar de hacer un mejor fútbol la pelota que va en el cabezazo de gélvez gélvez que pelea desde el suelo la defensa aquí trata de llegar con todo este equipo achuapaneco comete la falta sobre carlito veremos cómo asimila también el impacto del gol shell ahora que estaba haciendo un buen primer tiempo de josé garcía garcía que mandó a la guerra al cookie lemus se barre la defensa va con todo carlos flores y termina fallando el conjunto de cuatro metros y terlán en el área el centro que intentaba amortigua flores pelota afuera y pegó dos veces si yo te iba a decir dos en dos pero bueno el tiro de gol y ahora la salida rápida al medio se viene otra vez ramírez kevin que deja con báez bien para ir a trabarlo desde atrás flores recupera evitar el segundo para gonzález aquí este es eric busca aguilar pero flores y aquí suelto la pelota nando no hay carga no cuidando le pegó en el pecho de esquina juega blanco pero y la plata con alvarado que de un lado de la pelota hay quienes cuando ya la pelota tocando en el corto al lado con el 14 y el 15 luis de león y carlos flores ha ingresado con el 7 ángel porros y con el 2 manuel lópez bueno perfecto regalito de tanto atento diterlán da una mano al ávalo se la lleva zamorano pasó el mexicano emerge la figura de flores último cuarto de hora aparición no puede ganar conó la rebota leal para cabrera marroquín de aquí está rodrigo que mete centro la plata que viene arriba corta que viene por el medio la tiene de vuelta a mario se equivocó y también flores y así el partido con un concierto de imprecisiones ha tenido la pelota pero no ha tenido profundidad a la hora de llegar a la portería de van der cruz ronalza mayor le está costando mucho gravitar el medio campo de las serpientes la última jornada la 16 se disputa el 26 de noviembre acá venía buscando esa capa ganó longo por ahora sólo tiene con el área centro de longo para ti no co devuelve flores go de vuelta corena que la baja de categoría y va a levantar el centro logró hacerlo de manera buscando algo no cierre defensivo justo vamos todos a la corina levanta correrá en soledad londonio ante flores que ha estado muy firme toda la noche insistimos muy bien el partido de flores o de ardón que después no pudo con zarabia robles al piso iba flores antes que aguilar recuperación de jean que si el pase es bueno se viene por izquierda roque ande llegó hay flores al corte balón hacia afuera será servicio de banda los cuchu matanes en el cierre del primer tiempo aquí la búsqueda gómez corre suñiga va a llegar primero flores intenta armar santi la pelota el cambio de juego largo no llegó nangonó cierre defensivo justo la de tramite durban otra vez con que vinculada ramírez la saca flores ha pasado el sacudón ha pasado para gonzález va a comunicaciones centro de gonzález flores una vez más han sido de china bajul que va una vez más con este envío de ubico que queda corto devolvía flores muy bien no creo que no le impacta con la fuerza necesaria de anderson álvaro para la foto el uruguayo 6 de eduardo méndez el anticipo de la parte de las de canora para bryan lemus le hemos quedado en el servicio largo de josé joaquín y la tiene víctor alexis materácto precisamente clever pereira para el equipo de achuapa encuentra solución hasta acá ataca rotonda y levanta la mano martínez centro que vaga lindo que no llega de milagro justo llegó a bloquear por allí flores nuevo solito quedó jorman aguilar habilitado aguilar el centro el rechazo de flores a completando lemus y a través de balán insiste no puede gómez anticipaba flores la peina y anderson terminar este primer tiempo cualquier momento salta y gana flores está álvaro garcía despeje largo del guardameta del equipo de esta capa corte de cabeza de josé joaquín hasta el fondo axel centro de de la cruz devuelve flores de cosecó se acercó las 7 tengo con el cuarto árbitro para proteger ventanas y cuántos cambios le quedaba malacateco cambio le queda uno y ventanas también pero en ese peine que hace este canal es para que jugar el lugar rápido malte quiere una mala equis salta a buscarla no llega más sola devolvía flores serán al terreno de juego tiro libre para chuapa centro al área cabezazo defensivo va saliendo coban y ya va despejando rápidamente freddy pérez bien parado en el fondo flores malte es otro envío al área no pudo más sola turban levanta la vista durban la pica durban la pelota rechazada la defensa de chaita el pase muy complicado para dónde está díctor lang me parece que era por abajo recuperó tal ya luego la repetición y también el apoyo de la gente experta en esto nos concluimos que no esperan tiraba mucho se votaba mucho los casas es un referente ahí y el apoyo que le está dando y anderson ahí en el área pero no que todos los toros cruzaron la frontera la última del partido centro al área el cabezazo defensivo al bar sobre todo como hombre menos tienes que por lo menos echar la mano ayudar la pelota que viene ahora en la recuperación ángel lópez buen partido se anima godo y wii esto intenta lo pero antes sin abajo el huevo el balón ahora en el corte de cabeza partido lo que tuvo la desafortunada al ver a paso de casas que tranquilidad la que tuvo dios casas no aceptamos la fecha con chin abajo poco a tepeque del 25 de aparicio despeja flores buen partido lo marcaste de flores dándolo de cabrera omar ya se entrena con el plantel o todavía diferenciado por separado aparicio y la pelota centro de aparicio ya perfilaba el remate leigner la quiere cubrir al conjunto de cuatepeque y tenés un hombre de más a buscar el partido flores toca y va a buscar y ahora sí ha tenido esa confianza de parte de garcía la presión sobre álvarez casi se la roban a flores la pelota con bola igual también se equivoca el balón recuperado la tiene flores y flores que deja con janderson y atención se viene el equipo de coban imperial ya pibas el pecho la descarga que no lleva destino de aparicio por eso flores leemos banda ya tengo el dato ocho habió actividad ingresó de cambio en ese partido ante cubo uno por es longo y acumula mucha gente además en en sectores cortos del campo el avance de flores se quedó de nuevo y tales eh bien hoy y hoy realmente sufrió el equipo flores y